¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Feliz año nuevo a todos los güeyes que juegan plantas contra zombies! Está chido, men. A la neta este juego está muy chido. Yo me entretengo mucho para de repente ya son unos 15 minutos. Que a mí nada más me gusta grabar 10 porque luego se hace muy largo y pues nadie quiere ver... ¡Ojo! Que ahí en el día 7 me dan el tronco incendido, men. Venga, tu madre, así lo traigo yo siempre, banda. Como bien decía mi abuelo, men. Espérate, güey, está muy fuerte esto. No, como bien decía mi abuelo, mente fría, pito caliente. Así incendiado, pues, en llamas. Yo por eso a veces le echo... ¡Ay, perro! Me dio una planta, así que escupe hielo, ¿no? ¿O qué eso fue? No, Marta, ¿y ya la puedo usar, men? Nivel... ¿Lo puedo usar, güey? No, está bloqueado, está bloqueado. Puedo subir de nivel una carta que tengo bloqueada. ¡Bien! Va a servirme un chingo para nada. ¡A huevo, banda! ¿Puedo subir de nivel una planta que aún no tengo? ¡A tope, tío! ¿Qué es esto, güey? Evento invernal de Megagisantriña. ¿Eso qué es, güey? ¿Jugar por 10 eso, men? ¿Termina en 7 días? ¿Solamente tengo 80, pa? ¿Y son 8 niveles o cuántos? No son 8 niveles, güey. Aquí veo 15 y nada más tengo 80 de eso, men. No sé. Tal vez me tenga que guardar eso para otras cosas. Vamos a darle a la aventura, pa. Yo aquí... Es que aquí hay muchas cosas que yo antes no había, men. O sea, le han metido bastantes cosas a este juego, ya sé. ¿Qué es esto, pa? Es lo de la Gisantriña, ¿no? Pero esto vale la pena, men. Diga, Megagisantriña está lista para divertirse en la nieve. Viene con su escuadra y necesita ayuda para superar niveles en los que obtienen monedas y semillas para completar su evento invernal. Pero es que como... Ay, no sé. Van de ahí me dicen si juego eso. Vamos a darle al nivel 10, men. A ver qué tal está. A ver qué nuevos enemigos nos encontramos. Así de... Pendeje, si es, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a darle. Seguimos en el desierto. Oigan, qué difícil es salir del pendeje desierto, ¿eh? Saquenme de Venezuela. Ok. Nos ponemos la papa. Nos ponemos la lechuga. Nos ponemos este que me gusta. Yo creo que este porque también está Gucci. Y el último, la mina o este que come piedra. Alquiler de plantas. Yo no quiero alquilar tus babosadas, pa. No necesito tus canales. Estaba viendo un comentario, güey, que me decía, Orlando, la simetría. Ya sé, güey. Yo también pensaba mucho en eso cuando jugaba esto, pa. De que... No. No, pero tengo que usar exactamente los... ¿Por qué la lechuga no le está? Ah, sí, se le está. Tengo que usar exactamente los... O sea, poner exactamente dos filas de... Oye, escucho muy fuerte. Le voy a bajar tantito, pa. Debajo uno. Dos filas de... Ajá. ¿Qué estoy diciendo, ven? Dos filas de girasoles. Una de lechugas. Una de lanzaguisantes. Yo también cuidaba mucho la simetría cuando jugaba esto, pa. De así de primera vez. Necesito sol, perros. Ok. Ya tengo para este. Perfecto. Voy a ralentizar este pendeje, banda, que se me hace que viene muy cerca el puerco. Aquí ponemos otro sol. Sencillísimo, viejo. Sencillísimo. ¿Dónde está el güey? ¿Qué vale cero? Hay que ir rompiendo la de aquí, yo creo. ¿Por qué esa? Porque puedo. Un saludo. Ok. Arriba viene un puerco que tiene nutriente, men. Entonces, a este güey no lo tenemos que chingar. Y no sé por qué siento que viniera en chinga, eh. Aunque no creo. Ponemos otro de estos acá. Voy a ponerle aquí un hielito a este puerco para que explote. Perfecto. Y se congele un rato y no esté chingando. Fion, fion. Luego, por acá arriba, otro de estos, yo creo. Porque ese güey se ve que está medio roñoso. No te vayas a chingar mi lechuga. Ahí está. Ahí está. Sentí miedo, eh. Por un momento sentí miedo, banda, por la vida de mi lechuga y ese. Ponemos otro de estos. Este puerco viene muy perrón, men. Lo congelo de nuevo. Quieto ahí, perro infertil. Ahí está. Ponemos otro girasol, guachín. Me encanta el control que yo llevo aquí, eh. Me encanta el control. Me encanta así ser controlador y manipulador de las masas y la chingada. Este, voy a poner aquí una papa, men. Ajá. Porque yo creo que con tres de un lechuga ya es más que suficiente, guachín. Este, el puerco que roba soles por acá abajo, men. Róbame, pero el rifle, pa. Ok. No parece que... Inga, tú este el puerco que pone lápidas, guachín. Este el puerco que... No lo tenemos que chingar rápido. No lo tenemos que chingar rápido porque si nos empieza a poner a lo desgraciado de lápidas va a valer huevo este pedo. Ok. Hay que... No, suéltame tú. Hay que tirar aquí. Me está poniendo muchas... Muchas lápidas, pa. Y no conviene eso, obviamente, pa. Me está poniendo... ¿Dónde pongo pared? ¿De construido? Ok. Perfecto, perfecto. Otro girasol. Güey, es que aquí siempre es un desmouser de cosas, men. Es lo único que no me gusta de este juego. Bueno, no. Eso sí me gusta, ¿eh? Que es un desmouser. De hecho, sí me gusta. O sea, me quejo nomás por mamón, pero sí me gusta. Vamos así. No, me robaron un sol. Pichi, el delincuencia organizada está bien horrible. Ok. Agarramos esto, agarramos. Me robaron otro sol, papu. Changu, acá hay uno mío. Perfecto. Este, me están robando, Telín. Y no es mi calzón, digo, mi corazón. Güey, nunca usé esta cosa. Ok, voy a poner esto aquí. Ven que se coma esta. Perfecto. Así ya no perdemos el tiempo con esa. Y, ay, güey, otra vez me espantó el WhatsApp. Oye, ese puerco soltó a los desgraciados de soles. Bien. Creo que es porque me los había robado el güey. Otra vez me estoy espantando el WhatsApp. Ven, ayúdenme. Ok. Viene eso ahí. Funamos esto. Voy a poner... ¿Quién no era ya en lo último, güey? Inga, tomámosle pa' me van a hacer el cepso. Ok. Yo puse un hielito aquí. Ah, no se deja poner. Ok, ok. Tú quédate quieto ahí, padrino. Ponemos esto por acá. Tendremos que recurrir a la lechuga potenciada, pa'. Va ahí. Le caen la jeta a todos. Y ya no sé qué pasó. ¿Qué está pasando? A ver. Ponemos una papa. Este. Yo creo que ya está dominado. Sí, ya está. Ya está. Ya está. No vinieron gigantes, pa'. Ni nada de eso. Todo está de chill, pa'. De chill, de chill. Está bien. Está bien. No vino gigante ni nada de eso, eh. Están echando cuertes todavía, banda. Feliz año nuevo, perros. Ojalá te mida cuatro este año. Hay que tener metas en el objetivo, man. Como bien decía mi abuelo, mientras más la metas, mejor. Hay que tener metas. Hay que tener metas. Ok, gracias. Ahora sí me puedo enfrentar a un boss final bien perrón para ponerle la miniatura, man. Siguiente nivel. Yo no quiero tus pendejas. ¿Hay una recompensa? No, padrino. Yo quiero pasarme el juego así. Así. En chinga, en chinga. Soy cabrón. Déjenme pasar. A la burger, guacho. A la burger. Escuché un madrazo bien potente, pa'. No es mi pedo. No es mi pedo. Andan de fiesta la gente. Andan de fiesta la gente. Aquí está re loco. A la burger. Este nivel es una coordenada bloqueada en el tiempo. ¿Cómo? Tienes que elegir estas plantas para ganar. O te arriesgarás a distorsionar la realidad. Ok. No se debe distorsionar la realidad. Seguro que puedes hacerlo. Yo quiero distorsionarla, pa'. Quiero distorsionar. Ajá. Quiero así joderla, así. Y que ya me cargue el paya. A ver, ¿qué plantas me van a dar, güey? Ojalá sean plantas del futuro o algo así. Ah, y ya son las que ya tengo, men. ¿Cuál distorsión y qué pedo? Ay, vas a distorsionar las plantas. Sí, ay, perro me espantó. Si no usan las, las... Digo, vas a distorsionar el universo si no usan las plantas que ya puedes usar. No digas jaladas, me llen. Ok. Dirán, no he usado lanzaguisantes. Espera, ¿tú vamos a ponerle lanzaguisantes acá enfrente? Yo supongo que lanzaguisantes debe pegar más o más rápido que mi lechuga. Ay, pues no he podido usar la lechuga aunque quisiera, güey. No me dejan. Ok, viene un puerco de esos. Vamos a poner otro lanzaguisante allá. Vamos a ir rompiendo estas cosas con este, pa'. Aquí. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ok, ok. Esto aquí. Ay, me equivoqué. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ponemos dos líneas de lanzaguisantes para mantener la simetría. Ok. Ok, necesito 100 pesos para el zombie que viene ahí. Please. Ok. Nice. Gracias. Gracias. Así. Oye, se me está poniendo roñoso ese güey, eh. Necesito otros dos. Perfecto. Y le pongo aquí otro. Y así ya lo domino, yo creo. Perfección. Perfección. Ahora se me viene aproximando otro más, güey, por allá. Y otro por acá. Entonces yo creo que a este una papa, men. A ese una papa. A este otro puerco, uno de estos. Inga tu mauser, pa. Se está complicando la situación. Ok. Esto aquí nomás porque sí. Men, no sé si se van a poder funar ese zombie antes de que se coma mi guisante, pa. Ay, sí se pudo, sí se pudo. Perfecto. Y otra vez el WhatsApp, men. ¿Por qué la gente manda tanto WhatsApp en año nuevo, culos? Ya. Nunca mandan en todo el año. Ay, pero en el año nuevo. Ay, feliz año nuevo. Ya sí. Culos, culos. Nunca mandan un pinche mensaje de cómo estás, cómo te vas. Nunca, güey. Ah, pero año nuevo. Feliz año nuevo. Ojalá vivas mil años, pinche perro. Así, güey. Así es la gente. O sea, está bonito y al mismo tiempo es como que, ay, puercos, por favor. Güey. Yo bien balanceado en el centro, men. Nadie se da cuenta. Ojo. Bien balanceado en el centro. Nadie se da cuenta. Ah, pero en año nuevo ya todos somos amigos. No es cierto, banda. Sí, sí. Yo entiendo, men. Es que en estas fechas es cuando te acuerdas que tienes amigos, güey. Suena feo, pero sí es cierto, güey. ¿Tampoco no? En estas fechas sí te acuerdas de tus compas, güey. A la burger, perro. ¿Qué están? ¿Están echando cohetes al lado, men? Yo no entender, eh. Yo no entender, güey. Están echando cohetes al lado de mi casa. A ver, espérenme tantito. Sabrá Dios, banda. Está raro. Creo que están echando cohetes y están cayendo como que en el techo de los vecinos o algo así, pa. Qué feo, men. Qué feo. Oye, es que yo soy medio perro y me espanto. A ver, ponemos esto acá también. Este. Ponemos. Ya no puedo poner malas zaguisantes, güey. La geometría, perro. Hay que cuidarla. Nadie piensa en la geometría, muchachos. A ver. Esto ya es lo final, men. Ya no va a venir un boss gigante así, mamalón. Mamastroso. Mi papa, men. Se están chingando la papa. Ok, ok. Bueno, la papa sí quedó así como con carita, así medio distorsionada, pa. Pero yo confío en que estás bien. Y nos falta chingarnos un güey de la cubeta. Esos vasos de la cubeta me desesperaron. Aquí era geometría casi perfecta. Las papas me arruinaban un poquito la geometría, Telen. Estas dos eran líneas de papas, eh. Ok, gracias. Y rewimieron la cabeza de un zombie. Aguero, le voy a meter el pin... El pináculo de la evolución. La intentaba salvar. Ok, omitir no me interesa. Me dieron papas o algo así. Yo nunca voy a mejorar mis plantas de nivel, eh. No sé ni para qué sirve, men. O sea, obviamente se han de volver más fuertes o algo así. Pero yo supongo que con el nivel base te deberías poder pasar el juego, ¿no? Entonces eso... ¿Qué pedo? ¿A poco meten anuncios aquí? Meten anuncios, perro. Men, jamás en mi vida me esperé que el Plantas vs Zombies 2, güey, te metiera anuncios, men. Jamás... Ay, perro, ya está el puerco este que es una lápida así viviente. Inga, tu... Ese güey sí me gusta. A ver, nos ponemos la papa. Nos ponemos esta cosa. Esta cosa. Y el de la lápida, el comer lápidas, no me llama tanto. Vamos así. Inga, todavía lo desgració de lápidas. Tal vez el comer lápidas no era tan mala idea. Tal vez el comer lápidas no era tan mala idea, pa. Y más si de repente me salen un chingo de zombies, así en el hocico. Ponemos esto así. Inga, tu... Necesito ir con mucho cuidado, eh. Necesito... No perder... No arriesgar absolutamente nada, banda. Sacar lechugas. Ok, ok, ok. Perfecto. Ahorita nada más que me den dos, pa. Perfecto. Mi primer lechuga la pongo aquí porque si quiero dos le... Era más atrás, güey, todo pendeje. Ok, ok. Ok, otro solecito, pa. La lechuga era aquí un cuadrito atrás, banda, para solo poder dos líneas de... Ok, ahora esto es por acá, men. No, ¿por qué puse una... ¿Cómo quito la papa, men? Ah, ¿dónde está la pala? ¿Dónde está la pala? Ok, uy. ¿Por qué puse una pendeje papa ahí, men? Ah, todo puñetón. ¿Cuí? Ok, congelamos ese güey, men. ¿Por qué puse una papa ahí, men? Joder, qué nivel. Todo torombol, banda. Así pasa en veces. A ver, quito ahí, perro, usted. Quieto ahí usted también, perro. Deje en paz mis cosas. Ponemos aquí otra de estas. Perfecto. Inga turroña, pa. Inga turroña. Y viene un puerco de estos de... Quieto, perro. Lo congelamos tantillo, men. Para que no esté fregando. Luego así. Luego... Esto aquí. Perfecto. Luego otro girasol por acá. Perfecto también. Ok, vamos bien, banda. De momento yo diría que vamos Gucci. Ponemos esto aquí. De momento yo diría que Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Esto aquí. Me encanta como las... Espérate, perro. Déjame mis soles. Déjame mis soles, pendeje. Me encanta como las... Las lechugas, men. Le dan directamente al que le tienen que dar, eh. No se andan con cosas, pa. No se andan con jaladas. Ok. Tengo un problema, pa. Y se ya. Quieto ahí, perro. Tuve que poner una papa, banda. Eso va a afectar la simetría de todo el chisme. Dile ese güey va en un sarcófago, men. ¿O qué es eso? ¿Ese güey va en un atabut, pa? Dinga tu roña, pa. Está muerto, men. ¿Quién lo diría? Un zombie fallecido. Pobrecito, pa. Está tieso. ¿Y cuál es su superpoder? ¿Van des duro? ¿La tienes dura o algo así? A ver. Podría poner otra lechuga aquí, pa. Que nos apoye contra ese güey. A la burger, guacho. A la burger. Está potente el vato, eh. Se va a comer una de mis lechugas, güey. Se la chingo. Se chingó una de mis lechugas, pa. Ok, 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 ok. Estamos en un poquito de carencias, eh. Yo creo que vamos a ponerle potenciación a una lechuga. ¿Vieron? Nomás me salió el emperador de Francia. Ok. Salió un güey de Egipto, men. Ok. Fallecido. Perfecto. ¿Y qué hago ahora, men? ¿Otra potenciación? Va. Otra potenciación. Que esto se ve... ¡Ojo! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! La potenciación está bien OP, men. La potenciación está bien OP. Vamos a congelar este güey. ¿Me estoy intentando robar los soles, padrino? No pasa nada. Ponemos más aquí. Es que nada más tengo dos líneas de lechuga, güey. Si es cierto, es muy poco, eh. Es muy pobre ese pedo. A ver. Vamos a poner por acá otra de estas. Espérate, perro. Me está robando el sol ese güey. Oigan, sí está perrón este pedo, men. O sea... Yo voy a gastarme otro de estos, pa. Ajá. Pium, pium. De calabro zombie. Ok. Ok. Yo diría que... Bien, ¿no? Yo diría que ya. Yo diría que ya es GG. Ok. Es que sí están perrones, men. Pero tampoco son tanto, eh. O sea... Por cierto, cada nivel son como cinco minutos, eh. Esto ya está pasado. Estoy seguro, pa. Estoy seguro. Ya nada más es cosa de que nos funemos ese güey. Y no creo que sea mayor problema, pa. Nomás tiene que ser Funatrix. Ponemos aquí esto que lo congele y que deje. Se estaba comiendo mi papita, men. Ve cómo le estaba dejando toda torombola, ya. Y ahí sale el rey de Egipto, men. Se está chingando mi papa. Le está dejando torombola, güey. Le está dejando... No, papa. Te están follando. Digo, te están comiendo, pa. La dejaron toda torombolilla, pa. Mi papa perro, toda torombola. No, puerco. Se estaba comiendo mi papa. Bueno. Whatever, eh. Avanzamos, Izzy. Tres niveles cada cinco... Un nivel cada cinco minutos. Parece partida del Clash Royale, pa. Ok. Omitir gracias por el dinero. Ok. No entiendo muy bien cómo son las mejoras. Voy a leer los comentarios. Suburbia. Yo no sabía que este juego metía comerciales, güey. Qué surprise, eh. Surprise, mamá huevo. Ojo. Ahí también nos acaba el video. Entonces, ¿qué es eso, men? El viaje del usuario Dave. ¿Qué es eso, pa? No sé qué es eso, eh. A ver. Mirechuga. Esto. Esta cosa. La papa. Obviamente. Y este coso, yo creo. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Qué es eso, men? Ahí no puedo poner plantas, creo. Son como verdecitos, men. No se puede. No puedes plantar en las colonias de Mo. Del Mo, güey. Del de los Simpsons, güey. El Mo. Este video va a durar 20 minutos nomás por este nivel que es doble, men. Fium, fium, fium. Ok. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Arriba. Arriba. Voy a poner solamente una línea de soles, men. Porque no tengo espacio. Ok. Tú te me congelas, padrino, un rato, porfa. Que voy a ocupar, qué, este, poner otra lechuga acá. Fium, fium, fium. Voy a dejar de jugar tonta lechuga, banda. Porque yo sí me excedo con mis lechugas, pa. La verdad. Las cosas como son. Pa' que te miento, güey. Me gusta mucho la lechuga. Nada más voy a poner la línea para cuidar la simetría. Y luego ya no pongo lechugas, va. Luego ya no pongo lechugas. A ver, así. 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 Creo que estaría bien congelar a este porque me tardé mucho. Inga, tu mouse. A ver, congélate ahí, pa. Perfecto. 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 Perfecto, banda. Todo nos da tiempo. Aunque esa papa va a acabar bien tolombola, eh. Pero, bueno, así pasa en veces. Quiero congelar a este güey, banda. Este güey es muy peligroso justo ahorita. Quiero congelar a este güey, please. Ok. Otro solecito. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Esto por aquí. A ver si se detiene ahorita, men. A comerse a mi papa. Ojalá que sí. Te detienes, porfa, padrino. Te viste así en ese cuadro. Perfecto. Lo detuve al perro, men. Lo detuve. Ponemos esto aquí que no hay nadie. Ya vienen los puercos esos, men. Ay, ahora tengo que poner dos líneas de lechugas, men. Porque puse esta aquí. No, no es cierto. Ahí voy a poner de estos, pa. Ahí voy a poner de estos. Me vale bur... Es que aún puede ser simétrico, pa. Si solamente ahí pongo una lechuga y arriba pongo de estos boomerangs y abajo también. Sigue siendo simétrico, güey. ¿Entiendes lo que te digo, padre? ¿Entiendes lo que te digo, pa? Sigue siendo simétrico, perro. Ok. Ahora esto aquí. Mira. Simetría, hermano. Es bellísimo. Uy. Ok. Ahora sí. ¿A dónde? ¿Todo se ve bien? Enga, tú. No, no es cierto. No se ve tan bien por acá abajo. Ok. Quietos ahí, pero... No pude. No pude. Este puerco se cree muy chingón. Ok. Aguanta la pa. Lechugaza. Que salve aquí el día. Así. Tú. Congélate, perro. Ay. No hacía falta. Gigi, no. No, todavía no. Todavía no. Ponemos esto aquí. Perfecto. Aquí hay un güey del balde, men. Hay un güey del balde. Ah, no es cierto. Pensé que tenía balde, güey. No, estaba descalabrado el güey. No pasa nada. Ponemos esto acá. Me da miedo los del sombrero, pa. Los del sombrero porque están muy duros me dan miedo. Oleada final. Agarramos nutriente. Y... No va a haber otro grandote, men. Hace mucho que no vienen grandotes así fuertes como me gustan, pa. F. F in the chat. A ver, vamos a poner más de esto, men. Ajá. Pues no se ve tanto pedo, eh. O sea, con todo respeto, ¿no? Lo tengo dominado, creo. Ponemos esto aquí. Les voy a poner una papa para cuidar la simetría también. Me va a hacer falta una papa, guachi. Me va a hacer falta una papa. Luego ponemos otro de estos por acá. Está dominado, viejo. Está dominado. Estamos buenos en esta para cuidar la simetría, sí. Poniéndole pared. Luego ponemos esto por acá. Y Gigi, me faltó una papa aquí, perro. Me faltó una papa aquí. Y de esta otra torombola. Me faltó una papa y yo hubiera sido simétrica. Ah, Gigi es la lechuga, la col que boxea o no sé qué chingados es un brócoli. Así que madre a gente. Me gusta, banda. Me identifico a mí. Yo conocí a un güey que era como esa cosa y me daba a mí, güey. Yo era su costal. Dar rápidos trancasos, men. A los enemigos que tiene delante y detrás. Sí, güey. Sí, me los daban a mí también, ¿eh? Ay, no nos van a dar, chau, chau. Está. Cada nivel son cinco minutos. Vete a la burger. Está potente. Sí. Sí.